Hola, me llamo Catalina y soy estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria Superior Albuquerque. Pertenezco al club PAUS, siglas en inglés de compañeros de AHS para la comprensión de experiencias estudiantiles. En este club elegimos temas relacionados con la salud sobre los cuales queremos aprender y después de haberlos aprendido, se los enseñamos a otros alumnos. En este video voy a demostrar una actividad de descanso para el cerebro que sería estupenda para mis compañeros de la Escuela Secundaria Superior. Es una actividad divertida y rápida para poner a prueba la concentración y la coordinación. Recuerda que los descansos para el cerebro son exactamente a lo que suenan, un descanso de lo que sea en que estás concentrado. El objetivo es revitalizar el cerebro y prepararte para aprender otra vez. Para esta actividad no hace falta materiales, solo concentración. Empecemos. Empecemos parados. Igual que con todas las actividades de descanso para el cerebro, siempre párate erjido con los pies bien plantados en el piso. Esta actividad se llama con acierto el alfabeto numerado. En ella, trazarás en el aire las letras del alfabeto al mismo tiempo que cuentas. Por ejemplo, trazarás la A al mismo tiempo que dices 1. Luego, trazarás la B mientras dices 2. Luego, trazas la C mientras dices 3. Etcétera, etcétera. Te va a hacer falta algo de concentración, pero no te preocupes si te resulta complicado, porque se supone que lo sea. Recuerda que cuanto más practiques esta actividad, mejor te saldrá. Entonces, tracemos el alfabeto completo mientras contamos hasta el 26. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Felicidades, has terminado la actividad del alfabeto numerado. Gracias por participar en esta sesión de descansos para el cerebro. Recuerden que es importante levantarse y estar activo al menos cada 30 a 60 minutos, aunque solo sea durante unos minutos. Si desean más información acerca de actividades de descanso para el cerebro, miren el canal de YouTube Familias Conectadas de APS y busquen en la lista de reproducción de las sesiones de descanso para el cerebro. Y si necesitan más información sobre el bienestar físico de sus hijos, miren los enlaces en la descripción. Gracias. 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 Gracias.